Bueno, pues llegó la hora. Rodolfo Sancho ha visitado a su hijo y ha hecho unas declaraciones. Es verdad que yo me esperaba que fueran algo más extensas, pero tampoco podemos pedirle nada. Es decir, él no tiene nada que ver con lo que ha sucedido, no tiene la obligación de hablar, pero sí que es cierto que al final nos ha sabido un poco a poco, valga la redundancia. Pero bueno, eso sí, con lo poquito que ha hablado en 20 segundos, nos hace ver lo que él nos quiere plantear y ahora lo vamos a comentar, ¿vale? Así que vamos a ver exactamente qué ha dicho. Recordaros que estamos viendo, bueno, lo tenéis ya en Telecinco, por el debate, por el canal del debate de YouTube. Vamos a ver, insisto, muy escueto, lo he visto tanto en Telecinco como en el debate. Digo, a lo mejor se le ha perdido una parte, no, no, es que ha sido muy escueto, ¿vale? Disculpad que desde el debate se ve de lado, pero voy a tener menos problemas que con Telecinco. Y lo dicho, estos 20 segundos yo creo que deja bastante clara su postura y le lanza una pullita quizás también a los medios de comunicación de prensa rosa, ¿no? Los que han tratado el tema muy amarillista. Así que atentos. Que si la prensa se cree que yo voy a estar tirado por los suelos llorando, yo no estoy llorando, no me vais a ver llorando. Eso, como una desgracia, esto se vive, como una desgracia o como un reto, ¿vale? O como una desgracia o como un reto. Y bueno, da a entender que para él esto, pues, no es una desgracia, o sea, es como un reto. Va a ser para él como un reto. Que se lo va a tomar, ¿no? Da a entender que se lo va a tomar como un reto. Vale, si lo vemos desde Telecinco, que se ve un pelín mejor. Esto es lo que ha faltado en el anterior vídeo. Para esa parte de la prensa, ¿vale? La que trata los temas amarillistas, a lo que se quiere referir, ¿no? Que creen que yo estoy tirado por los suelos llorando, eso no soy yo. ¿Vale? Hay dos formas de tomarse cuando vienen las cosas en la vida. Como una desgracia o como un reto. Creo que dicho es suficiente, ¿vale? Creo que dicho es suficiente. Es decir, yo entiendo que se lo está tomando como un reto y no como una desgracia. Ya está, es un reto que le ha puesto la vida, que va a tener que cambiar a partir de ahora su forma de vida, su forma de ver las cosas, su forma de trabajar también, porque le va a afectar a tantos viajes que va a tener que hacer a partir de ahora. Pullita, evidentemente, a la prensa del corazón, en la cual está hablando muchísimas barbaridades. Bueno, ya advirtió su abogado o la portavoz que se iban a tomar medidas, tanto en cuanto se estuvieran calumniando tanto a la familia como a Daniel Sancho. En este caso, se ha dicho que si la casa le costó no sé cuántos 100.000 euros, la casa de Fuerteventura, que está arruinado, que poco más que ha tenido que ir un mes más tarde porque no tiene dinero y lo estaba reuniendo. Se han dicho una serie de cosas que realmente, pues evidentemente entiendo que a él le esté sentando mal, que en un principio más o menos se le estaba respetando, pero oye, cuando se ha visto que el tema va muy bien, pim, 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 venga, a decir que está arruinado, a decir una serie de cosas que ya esos se escapaban un poco de lo que era el caso de Daniel Sancho, ¿no? Una cosa es la preocupación por Rodolfo, por la familia y tal, y otra cuestión es sacar qué hipoteca tenía y demás, ¿no? Y esto va por los medios de televisión gordos, que son los que sacaban los dibujitos de la casa con 100.000 euros encima y por eso no iría y está reuniendo dinero. Reuniendo dinero, pero si tiene a los mejores abogados, me imagino que es un hombre que ha sabido gestionar su vida y yo creo que la tendrá incluso hasta pagada, es que no sé qué historia se ha estado hablando. Bueno, no sé qué os ha parecido esta pequeña intervención, prometió hablar, es verdad que se nos ha quedado un poco corto, pero corto y conciso. Yo creo que lo que ha dicho ha sido bastante claro, no sé vosotros cómo lo interpretáis, dejádmelo en comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.